Hola, soy Isabel del canal Pretty Gluten Free. Hoy voy a hacer un pan de lenteja con yogur. Así que vamos a los ingredientes. Acá hay lenteja, 200 gramos de lentejas crudas, que las dejé desde anoche en remojo y quedaron así. Acá tengo 100 gramos de yogur natural, 2 huevos, 1 cucharadita de sal y 1 cucharada de polvo leudante. Todos los ingredientes que vamos a necesitar y todo se trabaja en licuadora. Acá vamos a poner la lenteja. Son 200 gramos de lenteja. El horno ya está encendido. Acá ponemos los huevos, el yogur natural, la sal y el polvo de hornear. Todo vamos a licuar y al molde que ya lo tengo enmantecado y enharinado. Así tiene que quedar. Bien, bien licuado. Bien licuado. Unos 5 minutitos para que quede bien licuado. Así que ahora ponemos todo en la preparación y al horno por 25 minutos. Talió del horno. Estuvo 25 minutos en horno a 180 grados. Ahora vamos a partirlo para ver su interior. Miren. Así es como salió. Vamos a untarlo con manteca. Si no tienen yogur puede ser queso blanco también. Pero sale más rico con yogur. Bueno, los espero en la próxima. Gracias. 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 Gracias.